En un momento en el que ETA ya no mata, y ETA ya no existe, le veo a usted mucho más crítico que en momentos de su gobierno, con ese mundo, digamos, de la izquierda a Berchale. ¡Oh! Usted me puede... dígame lo que me va a sacar ahora. Le recuerdo una rueda de prensa suya, hablando del movimiento de liberación vasco... Si es todo lo que me tienen que sacar. No, no es todo lo que le tengo que sacar, y además que no estoy aquí tampoco para sacarle, meterle... Si toda la crítica de mi política antiterrorista es que una vez hable del movimiento de liberación vasco, que por cierto, es lo que dicen muchos teóricos, ideólogos, que existe... Yo le digo que si ahora un miembro del gobierno... Si, si todo lo que me tienen que decir... Mire lo que usted decía. A ver, yo siempre tendré una actitud de generosidad, de mano tendida y de espíritu abierto para consolidar las posibilidades de paz. ¿Los españoles tenemos que ir acostumbrándonos ya desde ahora a la idea de que los terroristas etarras no van a cumplir íntegramente sus condenas? Pero no lo planteemos en términos dramáticos, por favor. No, no es dramático, es real como la vida misma. Si queremos la paz, hagamos la paz. Si queremos la paz, hagamos la paz. ¿Eso significa así o no? Eso significa hacer la paz. Es muy diferente su tono.